¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que llega a Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? Cuando era niña imaginaba que era una princesa prisionera en una torre y que llegaba un caballero sobre un caballo blanco al galope y me rescataba. ¿Por dónde se va a Beverly Hills? Te lo diré. Por cinco pavos. No puedes cobrarme una indicación. Puedo hacer lo que quiera, chato. Yo no me he perdido. Está bien, de acuerdo. ¿Tienes cambio de veinte? Por veinte te acompaño hasta allí. ¡Caray! ¿Impresionada? Estás de broma. Yo vengo aquí a menudo. Esto sí que es la monta. Oye, aquí hay un sofá para dos. Cierra la boca, cariño. ¿Quién es esa chica? Trabaja. Se dedica a la venta. Touchstone Pictures presenta la historia de un encuentro. No es una cita, son negocios. Que se convirtió en una operación comercial. Voy a proponerte un negocio. Estaré aquí hasta el domingo. Quiero que pases la semana conmigo. Que está convirtiendo un sueño en realidad. Es la hora de las compras. Sí, al chicle. Está bien. No puedo creer lo que has hecho. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Así que necesitaremos que nos hagan mucho más la pelota porque es lo que más nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda adecuada y en la ciudad perfecta para eso. Son dos personas que no tienen nada en común. Todas tratan de pescarle. Pues yo no trato de pescarle, solo le utilizo para el sexo. Pero han llegado a un acuerdo. La empresa que compro esta semana la obtendré a precio de ganga por un billón. ¿Un billón de dólares? Tus padres deben sentirse muy orgullosos. Todo estaba saliendo a su gusto. Muy bien. ¡Muy bien! Hasta que no quiero que te vayas. Me has hecho daño. Lo sé. No vuelvas a hacerlo. Ocurrió algo inesperado. ¿Qué demonios te pasa esta semana? ¿Te has enamorado? ¿Es que yo no te enseñé nada? Oye, no soy ninguna tonta. No estoy enamorada. ¿Quieres un apartamento y un coche? Quiero más. Quiero el cuento de hadas. Creo que eres una mujer muy especial. Touchstone Pictures presenta a Richard Gere. Dime, ¿qué pasó después que él subió a la torre y la rescató? Y Julia Roberts... Que ella la rescató a ella. ...en Pretty Woman. A lo mejor os gustaría compraros una casa y unos cuantos diamantes.